Pues a ver que se cuece contra un Au Kwan ¿Me invadirán o qué lo que es, tío? En fin, matchup rarete, la verdad Bastante rarete, ganable, pero rarete Yo, papi Muchas gracias, loquete, por esos 100 bits Kyo, estas mierdas se morían antes de una hostia, ¿eh? He de decir Vale, pusheamos bien ¿Tendrá subido el 1? Claro, sí Un rarete, ¿no? Esa ya puedes apegarme así Pensaba que se iba a ir Hostia, no sé si me daba esto Uf, me tenía que tirar la puta shark, tío Dale buen poke Vamos a irtearle un poquillo con la ulti Va Gracias Digo Yo no creo que yuque Por lo que sea Por lo que sea No creo que vaya a yuquear Bien Nos pillamos esto de Trankis Kuchiku y King Arthur ¿Qué es mejor ahora con el Blackthorn Musical? ¿Y Void? Puede ser Me cago en los muertos del Bancroft, tío No me esperaba que le fuera a dar la pasta, tío Si se ha muerto dos veces No se ha hecho No más que un buffo Joder Qué troleada Se me ha quedado ahí Es de las midcamps Joder, vaya mierda, tío No es plan No era plan No era plan ese, tío De darle esa kill Lo bueno es que al menos No se está haciendo breastplate Un poke A ver si le puedo robar su blue Tío No se está haciendo breakfast No se está haciendo es Genial ¿Habéis visto lo que ha hecho este tío? Por favor ¿Pero habéis visto lo que ha hecho este hombre? Me da el 3 Me deja en rango de ejecute ¿Y se da la vuelta? En vez de pincharme Me quedo loco, tío Me quedo loco, te lo juro Me quedo loco, tío Es que no he ulteado porque No he esperado a que fuera a hacer esa mierda Te ha hecho Freddy, sí Pintaza A ver si me divea o algo Vamos a hacer Genjis Apiaridras Uno Y supongo que Brawler después, ¿no? Me toca hacer Jotuns No tengo nada de culo, ¿no? Ok No Nele Paso No 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 Lo Le Joder Vaya, por Dios Ahora si youqué a mi loco Jaja Uff Con la puntita, puntita Muy buena kill esta Vamos a robar aquí Vamos a hacer esta vaina Vamos a hacer esto rápido Y no podemos pelear el blue porque no tengo ulti El red, perdón Una pera Va, quedamos full hidras Vamos a pillar ya las bits Tampoco sois gilipollas Están deshabilitadas No jodas ¿Qué te parece el mundial? Y en especial la final Me gustó la verdad Lo que pasa que Fue una mierda jugar ahí Una mierda, fue una mierda No me gusta nada Joder, me tiene que azar todo Para matarlo, tío Me cago en... Eh, mira, a ver si tardáis más en llegar Por favor Que se me ha ido el buffo entero A ver No sé si se pillará bits O si se pillará el blink Pero bueno Vamos a hacer brawler nosotros Vamos a hacer brawler No, tengo que hacer Jotun, ¿no? Sí Que no tengo cool land Con el trance ahora No se ha pillado bits Se me ha ido el blink Vaya ¿Cuándo sale el red? Todo ya ha salido Vamos a quedar por Jotuns Vamos a ver esto que es lo que es Vale, ahora sí tenemos buen cool land Ahora sí Vamos a hacer rápido el red Vale, dale, 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 dale vamos a limpiar esta wave vamos a pillar Brawler 2 no quito mal pero es que tampoco quito mucho si el metristo se lleva el que mete más hits no el que se queda en el área una estafa, vaya vamos a hacer las mids a ver, puedo ultar aquí supongo y fallar uff que hostias le puedo tirar el fénix para alguna razón los minions no querían entrar dentro del fénix y se tiran las mids cojonudo vamos a hacer esto y y me voy a hacer lo de la mierda esta el ice seal puede venir muy bien el pavo no tiene nada anti-healing no se lo va a esperar yo ya marco bien sexy con esos 12 muchas gracias loquete me da exactamente igual que se ha hecho el fire la verdad vaya la quería tirar rápido porque pensaba que me había escuchado tío bueno nos llevamos el red de gratis buen daño se baquea tío bueno supongo que podré tirar el fénix de gratis ahora te follo tío lo siento lo siento pero te he follado no veas lo que quito que cojones a ver si puedo finchar gracias pues hemos ganado una guan con tor con dos cojones señores más 100 bien rico entre pecho y espalda me los meto vale bien más 100 y seguimos en camino